Seguidamente vamos a coger lo que llamamos patucos Esto se hace para que con eso en las patas traseras Más o menos es un palmo Porque va doble Cortamos dos trozos, uno para cada pata Solamente en las patas traseras Solamente esto se usa para entablir dedos En hospitales y demás No se la facilidad de conseguirlo Pero hay sitios ya donde lo venden Dirigiéndose al club español de Yorkshire Terrier Va a ser mucho más fácil Esto va unido a un pequeño aparatito Que de una forma o de otra Podemos ver este aparatito Que se usa exclusivamente también para lo mismo Para vendar dedos O de las maneras de repostería Tenemos varias medidas que se usan En repostería Todos los conocemos Pues también pueden venir bien En este caso vamos a usar esto Metemos la venda Y aquí va a ir metido la pata Seguidamente metemos la pata aquí Y tiramos Tela a tela La recogemos aquí Y hacemos que esto vaya hacia atrás Justo al llegar A la parte de la pezuña Le damos Dos vueltas o tres Y volvemos otra vez a introducir la pata De esta forma Se va a hacer una forma de patuco Que la sujetamos Con un trozo de cinta aislante O de esparadrapo Sin apretar mucho Para que no le corte la circulación Le damos unas vueltas Para sujetarlo Esto normalmente Cada dos o tres días Tenemos que cambiárselo Porque de caminar se rompe Se sueltan los hilos O ellos mismamente Con la boca al principio Se lo quitan De esta forma Conseguimos que si el perro Quiere rascarse También la cabeza O la No se lo va a romper Con las uñas Vamos a evitar Que el Se pueda rascar Pero que no se rompa Con las uñas El pelo La otra pata La vamos a hacer Con lo que hemos comentado antes Que es lo que se usa En repostería Para adornar las tartas Pues lo mismo Metemos Esto aquí Le damos un Metemos un poco más de tela Y metemos la pata Dentro Seguidamente Lo sujetamos aquí Tiramos Para afuera Sin soltar aquí Porque si no Saldría todo Y al llegar a la pezuña Pues igualmente Le damos Unas Vueltas Y Hacemos que vuelva a entrar esto Y es El mismo proceso Bueno De esta forma Ya tenemos Las dos patas traseras Con sus respectivos patucos Y pasamos Ya A lo que De alguna forma Vemos al pelo Un poco ridículo Pero que es Igual de importante Como cualquier parte Tanto los paquetes Es un traje Tenemos que procurar Que sea De una tela Muy suave En este caso Es una tela De paracaídas O de paraguas Tiene que ir en proporción Al tamaño del perro Aunque yo creo que este Le va a estar un poco grande Pero bueno Nos vamos a apañar Porque en este momento No tenemos Como él todavía Tiene que crecer un poco Pues tendríamos que tener Un tamaño para cada Perro Como no es así Procuramos Acomodárselo Esto va a hacer Que el perro Tenga una vida normal Que salga Que corra Que juegue Sin Y que se restregue Incluso Sin romperse El pelo Colocamos Y si vemos Que le está Un poco grande Porque Se van a sacar Las patas Pues Cogemos aquí Unas gomitas Para que no se le salgan Las patas Y Le colocamos aquí Una pequeña gomita Para que Le quede Un poquitín Ajustado De esta forma El perro Estaría totalmente El perro Estaría totalmente Protegido Y yo creo Que con esto Yo creo que Vais a tener Un buen empiece Y os deseo Mucha suerte